Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué es la comunidad de la nueva conciencia? Es que voy a tener que darle unos segundos antes, porque si no, bueno, no importa. Según Arthur Conan Doyle, en su libro Historia del Espiritismo, él explicaba como hipótesis muy aceptable que el vapor ectoplasmático convertido en la sustancia que es la base para que se formen los espíritus, es más fácil de condensar en un cuartito aparte. Pero también se ha demostrado que es indispensable. Todo esto depende de la fuerza que tuviese ese medium. Arthur Conan Doyle comentaba que él había presenciado las más grandes materializaciones. sesiones donde aparecían en una sola noche hasta 20 formas diferentes. En edades, en tamaños. Y sin embargo el medium se sentaba a la puerta del gabinete y salían las formas, salían los espíritus. Bueno, eso está muy bien. Tenemos que ver que a través de fronteras vibratorias evitamos el acceso de entidades poco dignas. Esto significa que si el medium es una persona seria, que tiene una vibración alta, los espíritus inferiores no van a pasar. Porque en las materializaciones no debe haber espíritus atrasados. Siempre son espíritus que quieren demostrarnos que existen, que es verdad, que se materializan, que están ahí. Y esto se consigue, fijaos, ahí lo tenéis. Preparando el lugar donde se va a realizar, tiene que estar muy limpio. Bueno, debe haber una música suave, no estridente, suave. Debe haber poca luz. La luz más agradable para los espíritus es la roja, pero no un rojo fuerte, sino suave. Pero lo más importante de todo es la oración. Hay que hacer una oración con mucho sentimiento. Porque se trata de hacer un servicio muy elevado. Y cuando se hace esa oración se prepara el ambiente. Todos los que estén presentes tienen que subir también la vibración. Porque de lo contrario, el medium le va a costar un gran esfuerzo realizar esas materializaciones. Gracias. 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 Gracias.